Ven con nosotros a conocer Mini Hollywood Oasis en el desierto de Tabernas Almería. Ubicado en el único desierto de Europa, concretamente en Tabernas Almería, Oasis Mini Hollywood emerge como un fascinante parque temático que rinde homenaje al legendario género del western americano. Estos auténticos escenarios cinematográficos, que una vez fueron el hogar de las más icónicas producciones de Hollywood, sobre todo durante la década de los 60 y de los 70, ahora ofrecen una experiencia única en pleno Mediterráneo. Un planazo apto para todas las edades, y que disfrutaréis si sois auténticos fan del género, porque en cada rincón hay referencias a la época donde Almería era el auténtico plato de grabación de Hollywood. Empecemos. El parque ofrece una variedad de espectáculos en vivo que transportan a los visitantes a la época del salvaje oeste. El más importante, por supuesto, es el Show del Oeste, que está realizado por especialistas, y tiene también el fabuloso Baile de Can Can, que está ejecutado por talentosas bailarinas en el Salón de Yellow Roads, que si sois fans de Sergio Leone, seguro que os suena. La atmósfera del viejo oeste cobra vida en cada representación. Además, los espectáculos de Aves Exóticas y de Cowgirls añaden todavía un toque más diverso y más emocionante a esta experiencia. Sin duda, el momento estrella es el show principal que tiene lugar en la plaza central. Dura en torno a 15-20 minutos, y recuerda a las películas más clásicas del oeste, con sus seres y sus ladrones, ya sabéis. Caballos, disparos, aventuras, que nos harán volar a las películas del espagueti western que nos bebíamos en casa cuando éramos pequeños. Consejo, llegad un poco antes del tiempo para acoger el mejor sitio posible. Y si puede ser, a la sombra, mejor que mejor, sobre todo si vais en temporada de verano. Os vamos a dejar con un poquito las imágenes del show para que os hagáis la idea de lo que os vais a encontrar allí. ¡Gracias! 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 Otro paseo totalmente recomendable es la zona del jardín de cactus con más de 250 especies y con esa preciosa casa al fondo que algunos reconoceréis si sois fans de The crown. Si seguimos con el paseo, nos quedamos aún con el cine Con una inmersión cinematográfica maravillosa gracias al Museo del Cine y al Museo de Carros Además de los espectáculos en vivo, todos los visitantes tienen la oportunidad de explorar estos dos museos Son espacios dedicados a la historia y a la magia del séptimo arte Por una parte, el Museo de Carros, que alberga los emblemáticos vehículos de las estrellas de Hollywood Y donde también hay una pequeña zona de paneles para poder ver la evolución que ha sufrido el parque Desde la inauguración hasta su estado actual Y donde también podréis leer las producciones y eventos que ha albergado durante estos años E incluso buscarlos, porque se pueden reproducir muchos de ellos por YouTube Atrévete a decirme que no es una maravilla ver todas estas diligencias y carros de época Que han salido seguro en todas las películas que has visto en tu infancia Por supuesto, puedes ir paseando porque por cualquier rincón vas a encontrarte un escenario único El parque está totalmente tematizado y es maravilloso para darte paseos y para sacar fotografías en cualquier rincón Mis favoritos sin duda, el cementerio Donde vais a encontrar nombres muy reconocibles de la historia del western que se rodó en Almería En el Museo del Cine podréis descubrir los primeros inventos del precine Hasta el primer proyector con sonido La colección cuenta con 150 piezas que ofrecen una fascinante mirada al pasado del cine Además, se exhiben 213 afiches o posters de películas del oeste filmadas en Almería Recordando la grandeza de estos paisajes en la historia del cine Y antes de abandonar el lejano oeste para adentrarnos en la sabana Os vamos a recomendar que no os perdáis tampoco el espectáculo de Cowgirls Que se realiza de nuevo en el salón cubierto Y que tiene un ruido totalmente diferente al de Can Can Pero también es muy recomendable ¡Gracias! 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 Oasis Mini Hollywood no solo se dedica al entretenimiento Sino que también se compromete con la conservación y la educación ambiental A través de programas de crías europeos y estudios de investigación En colaboración con instituciones académicas Como por ejemplo la Universidad de Murcia El parque trabaja para proteger y preservar especies amenazadas Además su oferta educativa adaptada a distintos niveles escolares Promueve la concienciación sobre el medio ambiente y la importancia de la conservación Aunque pueda engañar y la reserva zoológica no parezca muy grande Al contrario, es un auténtico zoo que coge especies en peligro de extinción Muchas de ellas rescatadas o con edad avanzada o problemas de salud Su labor es muy importante y es tan extensa Que tiene cascadas e incluso un tren para ayudar a hacer parte del recorrido Si queréis disfrutar de todas las instalaciones Incluyendo también el show de aves exóticas Tendréis que reservar para vuestra visita al parque el día entero Como fuimos fuera de temporada no podemos enseñaros la zona acuática Que abre en temporada de verano, obviamente, en horario de 11 a 6 y media Y que cierra en torno a septiembre Y se agradecerá muchísimo si ves en temporada de verano No os vamos a engañar, lo pasamos fenomenal y recomendamos muchísimo esta visita Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima Dale notancito y suscríbete a mi canal Dale like Y si llegáis a los 10.000, dejaré dormir la siesta mamá Visita mi blog Me puedes encontrar en redes sociales Estoy en Instagram Facebook y Twitter Mosca Bebe Flicky ¡Gracias por ver!